Hola, bienvenidos a este webinar que es el tercero y último de la serie para despliegue de aplicaciones con Kubernetes en este webinar vamos a ver cómo desplegar una aplicación que usa Nginx, Flask, Redis y Mongo utilizando Kubernetes en la plataforma de Google Cloud y pues los requisitos si siguieron los webinars anteriores tienen que tener instalado Docker Kubernetes con este comando Q-Control y bueno, el día de hoy vamos a todo lo que aprendimos en las sesiones pasadas a utilizarlo ya en Google Cloud y pues bueno lo primero que hay que hacer es tener una cuenta en Google Cloud Platform para lo cual simplemente van a a Google Cloud Platform y bueno pueden solicitar un free trial que les incluye 300 dólares en créditos y después de eso pues ya se les cobra según el pricing que tiene Google Cloud entonces aquí lo que hay que hacer es ir a la consola de Google Cloud y bueno les va a aparecer algo similar a esto lo primero que tendrán que hacer ya que después que hayan creado su cuenta va a ser crear un proyecto en Google Cloud y aquí yo creé este proyecto que se llama Webinar Kubernetes para crear un proyecto simplemente dan clic en esta parte de aquí y ahí les dará la opción para hacer el proyecto nuevo y pues bueno también hay que instalar Google Cloud el SDK aquí tenemos una liga bueno toda esta documentación la pueden encontrar en el GitHub del profesor Vicente Kubels que es github.com diagonal vkubels y bueno para instalar el SDK de Google Cloud y poder correr comandos desde nuestra consola simplemente hay que seguir los pasos que nos da en esta liga esto va a depender de la plataforma que tengamos y pues bueno son unos pasos muy sencillitos con los cuales nosotros ya tendremos en nuestra terminal este comando que es gcloud google cloud entonces para saber si ya lo tienen instalado pueden ejecutar gcloud version y pues ya les tiene que dar arrojar algunos versiones que están instaladas otra cosa que se necesita para este proyecto es una cuenta de Redis ustedes pueden obtener una cuenta gratuita de Redis Lab en esta liga Redis Lab este se lo recomiendo mucho si quieren probar lo que es Redis es en la nube de manera gratuita de esta manera no tienen que tener su Redis local sino que ya tienen un Redis público y pues tienen una cuenta gratuita que es bastante buena para hacer pruebas y también tenemos que utilizar Mongo Mongo es una base de datos que es NoSQL o Redis para los que no sepan es una base de datos de memoria es muy útil para cuando tienes una aplicación web y quieres mantener sesiones para tus usuarios que se conectan pues Redis tiene la ventaja de que es muy rápido acceder a la información entonces puedes tener la sesión de muchos usuarios y tener tus datos más rápidamente accesados y evitas cuellos de botella que pueden suceder cuando tienes muchos usuarios conectados y tus sesiones están en bases de datos que sean más lentas esto se evita con Redis y pues tiene muchos usos más Mongo como les comentaba es una base de datos NoSQL esta es la idea es para persistir tu información ya no tanto para tener simplemente sesiones reales de ese momento sino ya para persistir tu información y pues bueno la pueden utilizar para cualquier información que su aplicación guarde y de igual manera vamos a utilizar una cuenta gratuita de este servicio perdón de una página que nos da el servicio de un Mongo público que podemos acceder por público me refiero a que está en internet obviamente tienes tus credenciales de acceso y está solamente tú puedes acceder si es que nadie tiene tus credenciales y para eso utilizamos un producto que se llama MLab que de igual manera nos da cuentas gratuitas nos da 500 megabytes para hacer nuestras pruebas con Mongo y pues bueno es necesario que hagamos una cuenta para tener ahí nuestro al Mongo al que nos vamos a conectar para nuestra aplicación y bueno si no tenían instalado Docker o KubControl que es el comando para usar Kubernetes pueden seguir estas ligas y tenerlos instalados para recordar rápidamente Docker es un sistema de contenedores Kubernetes nos va a ayudar a administrar ese sistema de contenedores Google Cloud Platform es el proveedor de servidores en la nube sobre el cual vamos a desplegar la aplicación Redis y Mongo ya mencionamos lo que es Google Cloud el SDK son los comandos con los que vamos a poder interactuar con nuestra cuenta de Google Cloud desde Terminal y pues bueno es necesario tener acceso a internet muy bien lo primero que debemos de hacer es descargar el código que está en esta aplicación lo cual pueden hacer con Git Cloud o simplemente pueden venir a este proyecto y darle clic aquí para descargar los archivos una vez que tengan los archivos lo primero que vamos a hacer es crear un clúster de Kubernetes así como lo hicimos con MiniQ pero ahora lo vamos a hacer en Google Cloud Platform con un clúster de máquinas reales ya no una máquina virtual dentro de nuestra máquina local para hacer esto una vez que creamos nuestro proyecto en Google Cloud Platform tenemos que venir a esta parte de productos y servicios y buscar el que dice Kubernetes Engine aquí tenemos varias opciones como App Engine Compute Engine pero lo que nos interesa en este momento es el Kubernetes Engine una vez que están en Kubernetes Engine van a tener estas cinco opciones pueden ver sus clústers recuerden que sus clústers son sus grupos de nodos o máquinas sobre los cuales se ejecuta la aplicación pueden ver sus cargas de trabajo que es donde vamos a ver los contenedores y pods que tenemos ejecutándose que están siendo orquestados Discovery y balanceamiento de carga que es en donde vamos a poder ver los servicios que tenemos definidos las conexiones que tenemos entre nuestros contenedores los balanceadores de carga puntos de entrada de nuestro sistema etcétera configuraciones donde tendremos archivos de configuración que serán leídos por nuestros contenedores y storage es donde tenemos nuestros discos de persistencia y pues bueno vamos a empezar viendo lo que son los clústers para crear un clúster simplemente damos clic aquí también se puede hacer desde la terminal con los comandos de GCloud a mí en el personal me gusta más hacerlo desde aquí porque es más visual y muy rápido y puedes elegir puedes ver exactamente los parámetros que está seleccionando entonces vamos a ponerle un nombre al clúster vamos a ponerle ese nombre podemos hacer una descripción podemos definir si queremos utilizar una zona o una región es decir que sea multizona la zona bueno ahorita en este momento vamos a escoger que sea en Estados Unidos yo es central la versión de Kubernetes que queremos utilizar aquí depende de los features que necesitemos por deformes pone el 1.8 el cual nos sirve para este ejemplo y esta parte que sigue es muy importante aquí escogemos el tipo de máquina es decir podemos escoger los cuántos núcleos cuánta memoria queremos que tenga cada nodo de nuestro clúster recordemos que en un clúster de Kubernetes puede estar cambiando de tamaño entonces si es que nosotros queremos o podemos hacer que sea de tamaño fijo pero bueno aquí lo importante es que nosotros definimos cada máquina cada nodo de qué capacidad va a ser esa máquina si no nos sirven las configuraciones predeterminadas que tienen podemos seleccionar customize y nos va a permitir seleccionar cuántos núcleos y cuánta memoria queremos en este caso vamos a seleccionar este de cuatro para este ejemplo vamos a seleccionar una máquina de cuatro núcleos una de dos no necesitamos tanto dos núcleos y 7.5 gigas de memoria luego podemos seleccionar la imagen es decir el sistema operativo del cual va a partir nuestro nodo ojo no nuestro contenedor ni nuestro pod nuestro nodo sobre el cual se ejecutaran nuestros pods y nuestros contenedores y tenemos dos opciones el container optimized OS que es un poco más ligero pero perdemos algunos features si es que necesitamos algo muy particular o Ubuntu que viene con un poco de más librerías instaladas algo muy importante aquí para el momento de cuando escogimos la máquina si nosotros queremos saber cuánto cuesta cada tipo de máquina podemos buscar pricing machine type cloud platform y aquí nos va a dar una liga en la cual vamos a ver la comparativa de precios y pues bueno mencionan que tienen unos paquetes que son siempre libres siempre gratuitos perdón que sería si tenemos una máquina de tipo F1 micro con 30 gigas de disco persistente y esta cantidad de snapshots y de egreso de internet pero bueno lo importante son estas tablas en donde podemos ver este tipo de máquina aquí cómo se llama la máquina cuántos CPUs tiene cuánta memoria el precio en dólares aquí podemos seleccionar si queremos que nos cobraran por hora o por mes por mes es más barato nos hacen descuento y tenemos otra categoría que son los preemptible price este es un tipo de máquina que no te garantiza que siempre estén disponibles y a veces te las pueden cambiar para Kubernetes por lo general no se utilizan este tipo de máquinas entonces nos vamos a concentrar sobre esta columna que dice price son las máquinas normales y bueno aquí ya podemos calcular cuánto nos costaría vamos a ver al mes una máquina como la que seleccionamos que es de dos núcleos con 7.5 gigas costaría 48 dólares con 55 centavos por mes por ojo por nodo nosotros aquí vamos a definir cuántos nodos o sea de qué tamaño queremos el clúster cuántas máquinas queremos en ese clúster si tengo ahorita ahorita está seleccionada tres y me dice el número total de cores son 6 2x36 y para la memoria igual tres máquinas de 7.5 gigas y tienen más tipos de máquinas tienen máquinas eso también depende de la región en la que estamos ubicando las máquinas el precio cambia un poco entonces hay que seleccionar la región que corresponde para ver los precios que son los correctos y también tenemos otras máquinas que se llaman high memory las cuales vienen con más memoria que las estándar que estábamos viendo y hay otras que se llaman high CPU las cuales tienen una relación de CPU a memoria en el cual el CPU suele ser más alto entonces ya dependiendo de la máquina esto obviamente el tipo de máquina que vamos a necesitar va a depender de la aplicación que vamos a ejecutar sobre nuestro Kubernetes para este ejemplo funciona perfecto una de dos núcleos y bueno el tamaño del clúster cuáles son las ventajas y las desventajas si nuestro clúster es de un solo nodo esa no es una buena práctica para producción ya que si ese nodo se tiene que actualizar o ese nodo falla en ese momento perdemos todo nuestro sistema y Kubernetes ya no tiene hacia donde mover los contenedores ya no tiene en donde ponerlos para que siga habiendo el servicio ya que el único lugar la única computadora que teníamos pues se está actualizando o está teniendo algún problema si tenemos dos bueno eso es un poco mejor ya que una puede estar actualizándose y la otra puede estar dando el servicio sin embargo una práctica recomendada es tener por lo menos tres nodos ya que de esa manera puedes tener una máquina actualizándose y dos en caso de que alguna de cualquiera de las dos falle sigas teniendo alguna y bueno si quieres tener más nodos es porque vas a tener más pod con más contenedores ejecutando tu aplicación a mayor escala para este ejemplo no estamos haciendo nada productivo simplemente queremos hacer un despliegue vamos a seleccionar un solo una sola máquina lo cual como vimos costaría 48 dólares al mes solo lo vamos a usar unas horas entonces pues no vamos a pagar los 48 dólares recuerden que si tienen un free trial les dan 300 dólares para que los usen durante un año y bueno aquí podemos habilitar más parámetros vamos a verlo rápidamente podemos habilitar si queremos que los nodos nuestras máquinas se actualicen automáticamente cuando haya actualizaciones disponibles si queremos que se reparen automáticamente cuando se detecten errores legacy authorization este parámetro y no lo he utilizado no les puedo decir qué es lo que hace aquí pueden encontrar más información el stack driver login es para si queremos tener métricas de monitoreo esto si es muy importante tenerlo habilitado y es un producto que se cobra aparte entonces les recomiendo que este lo tengan habilitado ya que les va a permitir monitorear los logs y las métricas de su sistema entonces pues es muy importante para saber qué es lo que está pasando en producción si tenemos errores cuántas conexiones estamos teniendo el uso del CPU de las máquinas de memoria etcétera podemos agregar etiquetas zonas adicionales autenticación básica esta parte es importante el autoescalamiento esto se refiere a autoescalamiento de clúster es decir de nodos si prendemos el autoescalamiento nos va a permitir especificar la Kubernetes bueno Google Cloud cuál es el el número mínimo de nodos de máquinas que queremos tener en cualquier momento y el número máximo y esto va a crecer en cuanto nuestro sistema cree más contenedores o más pods y si detecta que ya no tiene máquinas o las máquinas ya están saturadas automáticamente al estar habilitada esta opción va a levantar más máquinas del mismo tipo que ya especificamos dos núcleos 7.5 gigas para poder poner más contenedores y dar una mayor capacidad de servicio según se requiera pero para este demo vamos a dejar esto apagado y aquí queremos utilizar máquinas preemptible las cuales no vamos a utilizar estas son máquinas un poco más baratas pero tienen menor disponibilidad y este parámetro que sigue es muy importante es el tamaño de disco duro que queremos que tengan nuestras máquinas bueno aquí podemos seleccionar si queremos solid state el cual es más caro también podemos encontrar el pricing en el mismo link que estábamos viendo ahorita el precio de las máquinas hay una sección que dice disc pricing y aquí nos dicen cuánto cobran por disco de estado sólido y por un estándar bueno este es el tamaño de disco duro que vamos a tener por máquina y pues nos lo cobran por giga como podemos ver aquí por giga por mes para este ejemplo no necesitamos mucho espacio voy a poner algo así como 30 gigas y bueno pues en este este tamaño de disco va a depender mucho de nuestra aplicación si nuestra aplicación monta un volumen a nuestros contenedores para tener persistencia pues aquí necesitaríamos considerarlo y poner lo que necesitemos si no no escribimos nada en nuestro disco duro podemos poner un número bajo que simplemente nos puede atender lo que tiene nuestra imagen en nuestro contenedor y estar ejecutando lo que se escriba a disco duro que por lo general es muy poco si no tienes una base de datos o si si tu aplicación no monta volúmenes y bueno aquí tenemos algunas algunos settings de red y si queremos habilitar el dashboard de kubernetes si queremos tener un balanceador http los scopes del proyecto los default access y bueno esos son los parámetros principales los que estuve mencionando después sigue seleccionar create o crear el cluster esto va a tardar puede tardar un par de minutos pero al finalizar vamos a tener nuestro cluster ya creado entonces vamos a darle un minutito en lo que lo levanta las máquinas y las asigna a nuestro proyecto y bueno mientras veremos un poco cuáles son los siguientes pasos aquí se nos recomienda la versión del cluster utilizar la 1.9.4 ya que la más actual tiene mejores features y algunos este algunos problemas resueltos entonces es recomendable utilizar la más nueva la más nueva que sea estable y aquí nos menciona el profesor Vicente que podemos dejar los demás parámetros de manera predeterminada ya vimos para qué cuáles son los principales y cómo los podemos configurar y pues una vez que esté creado nuestro cluster tenemos que conectarnos a este cluster es decir hacer que nuestro kub control nuestro comando de Kubernetes se conecte a este cluster para que todas las acciones que hagamos con este comando se ejecuten sobre este cluster y no sobre minikube o sobre otro cluster que tengamos y pues bueno esta página a veces hay que darle en refresh acá aquí podemos ver que ya tenemos un nodo ya simplemente está terminando de hacer configuraciones y cómo vamos a conectarnos a cómo vamos a hacer que nuestro Kubernetes apunte a ese cluster pues vamos a tener que correr un comando muy similar a este en el que lo que va a cambiar son las credenciales del proyecto que estamos agarrando dependiendo del nombre que le hayamos puesto aquí por ejemplo nuestro proyecto se va a llamar webinar Kubernetes y el cluster al que nos estamos conectando va a ser demo Kubernetes pero lo mejor es que ustedes no tienen que preocuparse por saber cómo se escribe este comando que nos conecta a ese cluster ya que aquí hay una opción que se termina de crear aquí hay una opción que se llama connect cuando tú le das clic ya te da el comando que apunta a ese cluster entonces tú simplemente copias ese comando lo ejecutas en tu terminal y automáticamente tu Kubernetes va a apuntar a ese cluster tenemos otra opción en caso de que no tuvieras terminal o no pudieras por alguna razón utilizarla puedes ejecutarlo en tu mismo navegador con esta opción que es run in cloud shell el cual te abre una terminal en el mismo navegador y puedes ejecutar los comandos que necesites la desventaja de esto es que esta sesión de terminal no tiene los archivos de tu máquina local tienes que hacer que esta sesión obtenga los códigos es decir si quisiéramos utilizar el código que descargamos de github hace unos momentos tendríamos que descargarlo aquí también ya que esta es otra máquina pero bueno también es una opción que tenemos lo que vamos a hacer es vamos a conectarnos a ese cluster copiamos el comando y nos va a decir que está jalando el endpoint del cluster y que nuestro qconfig ya se generó es decir ya nuestro qcontrol está apuntando ahí como podemos saber a donde está apuntando nuestro qcontrol nuestro comando de kubernetes simplemente ejecutamos qcontrol config current context y al ejecutar ese comando nos va a decir a donde estamos apuntando y si estás apuntando a un google container engine de un proyecto que se llama webinar kubernetes en la región us central 1 al clúster que se llama demo kubernetes es decir al clúster que hemos creado de esa manera sabemos que los comandos que ejecutemos con qcontrol van a afectar a este clúster y no a otro y cuando quieran cambiar de clúster por ejemplo si yo quisiera cambiarme a este clúster 2 podría hacer lo mismo simplemente ver cómo conectarme a ese clúster ejecutar ese comando y mi qcontrol apuntaría a ese otro lugar y pues bueno aquí si nos metemos al clúster que creamos nos va a decir las características que seleccionamos hace unos momentos nos va a decir disco duro y los nodos este aquí podemos entrar a los nodos podemos ver cuántas cuántos CPU ha solicitado Kubernetes ejecutar es decir cuánto cuánto uso se le está dando a este a este nodo y bueno porque ahorita podemos ver que ya tiene algo de uso porque Kubernetes si bien recordamos tiene algunos componentes que vienen por default que son el code DNS el kubelet y otros contenedores que nos permiten ejecutar Kubernetes entonces nosotros le damos clic aquí podemos ver para ese nodo que es lo que se está corriendo y podemos ver que está el kub DNS y pues todos los sistemas que Kubernetes necesita para poder orquestar nuestra aplicación la cual todavía no hemos deployado si quisiéramos conectarnos aquí a algún contenedor por ejemplo este que se llama fluent gcp aquí podemos conectarnos a él le damos esta opción que es exec bueno en el caso de este contenedor este contenedor tiene dos perdón este pod este pod que se llama fluentd tiene dos contenedores uno que se llama fluentd gcp y otro que se llama prometheus entonces nosotros nos podemos conectar a cualquiera de esos dos contenedores que están dentro de este pod más adelante vamos a ver cómo se hace esto pero para pods de nuestra aplicación el siguiente paso ya que nuestro kubernetes está apuntando nuestro kubcontrol está apuntando a este cluster vamos a lo primero que tenemos que hacer es hacer que la imagen del docker en donde tenemos nuestro código tenemos que compilarla y tenemos que subirla a google cloud para que de esta manera el kubernetes pueda jalar esa imagen para que si no la encuentran es como cuando tenemos un proyecto en nuestra máquina nosotros tenemos que tener compilada la imagen que se va a utilizar en el caso de minikube nosotros teníamos que correr un comando especial que conectaba el repositorio de imágenes de nuestra máquina local con el repositorio de imágenes de minikube bueno en este caso lo que tenemos que hacer es subir la imagen a google cloud platform tenemos en nuestro proyecto le damos click en esta parte y vamos a donde dice registro de contenedores vamos a imágenes y aquí nos van a aparecer todas las imágenes que puede jalar nuestro proyecto más aparte las que están en docker hub si queremos jalar una imagen de docker hub simplemente lo hacen de manera automática no tenemos que hacer que llegue a este registro de contenedores entonces lo que tenemos que hacer es uno compilar nuestra imagen lo cual se hace con un docker build menos t para asignarle este nombre siempre que vamos a hacer un push a google cloud siempre nuestra imagen se tiene que llamar gcr.io diagonal el id del proyecto el id del proyecto lo pueden encontrar dando clic en home y aquí viene información del proyecto nombre del proyecto y id del proyecto estos dos no siempre son los mismos entonces tienen que siempre verificarlo para saber que están agarrando el project id y no el project name en este caso si coincidieron entonces vamos a realizar ese paso que es compilar la imagen es docker build menos t gcr google cloud registry es lo que significa .io y es webinar gubernetes webinar gubernetes diagonal sigue como se va a llamar nuestra imagen entonces la estructura es google cloud registry punto .io diagonal el id del proyecto diagonal el nombre de la imagen y aquí estamos poniendo flask api me parece y el siguiente argumento que pasamos a este comando es la ubicación en donde se encuentra el docker file para generar la imagen en este caso se encuentra en esta ruta y bueno esto va a ejecutar va a habilitar la imagen y el siguiente paso va a ser subir esa imagen que ya compilamos a google cloud lo cual se hace con este comando de gcloud es gcloud docker guion guion push no que se que aquí hay un espacio y el nombre de la imagen que vamos a subir de igual manera la estructura es la misma gcr.io nuestro id de proyecto y flask api en este caso cuando nosotros compilamos una imagen podemos asignar una etiqueta para asignar una etiqueta simplemente hacemos agregamos dos puntos y el nombre de la etiqueta voy a ponerle aquí versión v2 versión 2 se va a compilar la imagen me dice ya etiqueté gcr.io webinar gubernet flask api versión 2 ahora si vamos a subirlo a google cloud docker push gcr gubernet flask api y de igual manera para hacer el push aquí puedo especificar si tengo alguna etiqueta si no tengo ninguna etiqueta pues no importa es recomendable para tener un manejo de versiones y saber que imagen en caso de que estén suban una versión nueva ustedes puedan hacer un rollback a una versión estable en caso de que haya problemas entonces es recomendable manejar etiquetas de versiones aquí se va a hacer el push este tarda un par de minutos entonces mientras se hace eso vamos vamos a ver los siguientes pasos ya casi estamos por terminar lo único que falta es ejecutar este comando el cual va a crear todo lo que definimos en este archivo yamal que ahorita vamos a ver que es lo que contiene ese archivo yamal vamos a hacer que eso se haga deploy se cree en el cluster lo que estamos apuntando y de esa manera llegamos a tener lo que definimos aquí que es muy importante ahorita lo vamos a ver y bueno después de eso prácticamente ya tendremos nuestra aplicación arriba entonces lo que sigue es ver que existe en este yamal y bueno aquí solo para corroborar ya se hizo el push si nosotros queremos saber si la imagen ya se encuentra en google cloud vamos a la parte de google cloud container registry damos clic aquí y nos dice ok de flask api ya tenemos una que se llama latest y también tiene la etiqueta v2 esta fue la que subí hace unos momentos y pues bueno ya están disponibles para que se usen precisamente en el yamal que vamos a ver y al momento de que creemos ejecutemos los contenidos de este yamal ya el kubernetes de este proyecto va a poder utilizar esa imagen muy bien que contiene nuestro archivo yamal lo primero que vamos a ver es un archivo de configuración un config map el cual tiene el nombre nginx conf es decir este nombre lo podemos asignar como nosotros queramos simplemente es una referencia que luego utilizaremos más abajo y lo que podemos ver aquí que tiene de información esta configuración es lo siguiente bueno si saben de nginx esta es la configuración que estamos usando para el nginx recordando un poco la estructura del proyecto que estamos haciendo recordemos que tenemos vamos a deployar pods en los cuales se encuentra un nginx que va a servir como un servidor que va a estar en la parte de enfrente de nuestra aplicación el cual tiene más robustez para tener más conexiones simultáneas y poder enviar esas conexiones a nuestra aplicación tenemos una aplicación en flask la cual se conecta a un redis y a un mongo entonces bueno para resumir tenemos un pod con dos contenedores un contenedor va a ejecutar nginx y otro contenedor va a ejecutar la imagen que acabamos de compilar y de subir la cual está definida en este docker file y simplemente es una aplicación en python en flask que se va a conectar con como decíamos con mongo y con redis entonces si quieren ver el código de esa aplicación está aquí lo tenemos y es una aplicación muy sencillita la cual nos va a permitir editar documentos de un mongo y ahorita la vamos a ver en funcionamiento como ven es una aplicación muy chiquita pero bueno ya integra todos estos conceptos en esta parte de modelos podemos ver cómo definimos todo lo que hemos estado utilizando en redis y cómo van a ser nuestros modelos de de mongo es decir de nuestra base de datos y pues bueno siguiendo con lo que contiene el YAML tenemos un servicio que es de tipo load balancer es decir cuando tenemos en GCP un servicio de tipo load balancer se nos va a asignar una IP externa y un balanceador de carga a través de esta IP externa nosotros vamos a poder acceder a lo que conectemos a este servicio ¿qué es lo que estamos conectando a este servicio? estamos definiendo que el puerto 443 y el puerto 80 de proxy API este selector es el que nos va a permitir seleccionar a qué se refieren estos puertos se refieren a en nuestro elemento que tenga como nombre proxy API quien tiene como nombre proxy API es el pod que definimos acá abajo es el deployment perdón un deployment es un elemento que orquestra pods es diferente de crear un pod directamente a crear un deployment el deployment nos permite orquestrar pods entonces recapitulando tenemos una configuración de Nginx tenemos un servicio que nos habilita una IP externa con un balanceador de carga para conectarnos a los pods a qué pod al que tiene esa etiqueta de proxy API está definido aquí proxy API y dentro de proxy API tenemos como decíamos es un deployment que va a orquestrar pods cada pod va a tener dos contenedores en esta parte de containers tenemos un un container llamado Nginx Proxy y un container llamado Flask API el container llamado Nginx Proxy parte de la imagen Nginx la cual va a obtener de dockerhub.com del repositorio de dockerhub y estamos mapeando estos puertos con los del contenedor y el contenedor los va a mapear al balanceador de carga y ya podremos tener la conexión estamos definiendo que se monten estos volúmenes para que pueda leer la configuración de Nginx.conf la cual estamos guardando definiendo aquí con un config map y tenemos como decíamos otro contenedor que se llama Flask API en este contenedor tendremos nuestra aplicación y la imagen que va a utilizar de contenedor es gcr.io y aquí como pueden ver esta parte la tenemos que cambiar por el project ID que cada quien tenga en mi caso esta la tengo que reemplazar por webinar-kubernetes que es el project ID que yo tengo y Flask API este nombre lo dejamos igual y esta línea es muy importante image pool policy esto le va a decir a Kubernetes si tiene que jalar esta imagen de Docker Hub y en que casos y aquí le decimos que la jales si no está presente es decir si no encuentra esta imagen en el contenedor en el registro de imágenes de nuestro proyecto de Google Cloud si no la encuentra ahí que es a donde hicimos el push hace unos momentos entonces si búscala en Docker Hub es muy importante que la pongamos ya que por default siempre las buscan en Docker Hub primero bueno dependiendo de la versión de Kubernetes que estén usando pero lo recomendable es usarla siempre así saben que el comportamiento va a ser obténla de mi repositorio a donde yo hago mis push si no búscala en Docker Hub y bueno tenemos entonces un deployment que va a orquestar nuestros pods cada pod tiene dos contenedores un Nginx con estos puertos mapeados a este servicio con un balanceo de recarga la configuración y lo único que nos queda por hacer es ejecutar este comando Hub Control Create todo lo que está definido en menos F File en el archivo proxyapi.yaml entonces vamos a ejecutar ese comando recuerden que nuestro Hub Control ya está apuntando al clúster sobre el que estamos trabajando si no podríamos estar moviendo otro clúster si es que tenemos configurados si no sabemos a donde estamos configurados y aquí me dice ok creé un config map que es el que tiene la configuración de Nginx creé un servicio llamado Nginx API y también hice un deployment que se llama proxyapi y pues bueno podemos en nuestro panel de Kubernetes ir a esta parte que dice cargas de trabajo en cargas de trabajo vamos a poder ver los deployments que hemos hecho y aquí nos dice ok en el clúster que es el clúster 2 un clúster que ahorita no tiene que está apagado pues me dice que no puede ubicar los pods ya que este clúster no tiene nodos sin embargo el clúster que creamos ahorita que es el demo Kubernetes me dice tiene un pod de 1 es decir el estado deseado es que tengamos un pod y se está ejecutando 1 damos clic aquí y podemos ver podemos ver el archivo YAML correspondiente a este deployment como podemos ver Kubernetes agrega más parámetros de los que nosotros definimos que son parámetros default como por ejemplo revision history limit número de réplicas réplicas es el número de pods que se van a estar ejecutando estrategia para hacer actualizaciones y pues una serie de parámetros adicionales que podemos modificar además aquí podemos modificar parámetros como los puertos a los que se está conectando en caso de que quisiéramos modificarlos o bien podemos cambiarlos en el YAML original y volver a ejecutar un comando con kub control que se llama kub ctl apply y aplicaría los cambios como comentaba los podemos editar aquí directamente y bueno aquí si queremos tener más pods podemos hacer un escalamiento y decirle en vez de tener un pod dando servicio a mi aplicación quiero tener ahora más réplicas damos clic en scale y Kubernetes se va a encargar de acomodarlas en las máquinas en los nodos que sea más conveniente entonces podemos ver el estatus se están creando aquí hay que estar dando refresh constantemente y me dice ok ya tengo 5 pods corriendo la aplicación si yo quiero conectarme a uno de los pods doy clic aquí y me dice este pod tiene dos contenedores uno que se llama Nginx Proxy que está corriendo una imagen de Nginx y uno que se llama FlashCopy ok yo quiero conectarme al FlashCopy que es donde tenemos la aplicación voy a dar clic en Q-Control exec FlashCopy y esto me va a dar un comando en cualquier momento me dará un comando que es con el cual nosotros vamos a poder conectarnos a ese pod ejecutar comandos sobre este contenedor podemos de esa manera ver que código es el que está corriendo que procesos está corriendo instalar cosas nuevas en caso de que quisiéramos hacer un debugging ok entonces me dio este comando es el que nos importa el kubctl exec y lo voy a ejecutar en mi terminal solamente vamos a cambiar aquí después del guión guión es que comando queremos ejecutar quiero que me dé un bash y voy a agregar aquí unos parámetros que son it para que sea interactivo y pueda y no se me cierre la sesión después de ejecutar el bin bash ejecuto ese comando y bueno aquí me dice que no tiene ok seguramente esa imagen no tiene bash entonces tal vez sea otro shell ok efectivamente la imagen de la que partió este proyecto no tiene bash pero si tiene shell bueno ya estamos ya como podemos ver estamos dentro de del contenedor aquí ya podemos ejecutar comandos podemos buscar el código aquí podemos ver qué es lo que hay en example.py y podemos ver qué código está corriendo ese contenedor y podríamos hacer modificaciones sobre él etcétera todo para hacer debugging recuerden que cuando ese contenedor ese pod muere y se crea uno nuevo se va a crear tal cual lo definimos en el docker file y no tal cual los cambios que hagamos aquí estos cambios son solo para poder nosotros ver qué es lo que está pasando y tratar de hacer un debugging y bueno cómo podemos nosotros conectarnos a la aplicación podemos ejecutar estos comandos para ver qué es lo que hay en nuestro clúster y el más importante aquí para podernos conectar es get service el get service nos va a decir de los servicios que existen en nuestro Kubernetes en nuestro clúster cuál IP es la que nos permite conectarnos y aquí dice la IP externa de nuestro balanceador de carga llamado Nginx API es esta de aquí y a través de esa IP nosotros podemos entrar a la aplicación y ver cómo está funcionando y bueno aquí ya tenemos la aplicación corriendo en el clúster de Google Cloud con Kubernetes podemos estamos leyendo un Mongo el Mongo tiene ahorita escrito estas entradas nosotros podemos crear una entrada nueva vamos a decirle vamos a agregar a nuestra base de datos Mongo un ID6 que diga estamos en el webinar de marzo 29 para Kubernetes en GCP autor y vamos a hacer un post entonces ya me dice ok ya creaste esta entrada para tu base de datos vamos a ver qué es lo que dice nuestra base de datos ahora y muy bien aquí ya tenemos la actualización que hicimos y pues bueno esto es todo lo que hace esta aplicación ya tiene la integración con Mongo y la sesión que estamos ejecutando está integrada a Redis y por último si queremos borrar algunos de los de los parámetros que creamos de los elementos que creamos en el YAML podemos ejecutar este comando el cual nos lo va a borrar y así podemos controlar todos los componentes como los deployments los servicios las configuraciones desde nuestro hub control o directamente desde esta parte de aquí podemos ir a nuestras cargas de trabajo seleccionar y aquí podemos borrar si ya no queremos tener estos spots con este deployment otra cosa muy importante que podemos hacer aquí es una actualización de nuestro código si nosotros queremos poner una versión de código nueva en todos nuestros spots simplemente hacemos algo llamado un rolling update y la ventaja del rolling update es que nosotros podemos especificar qué porcentaje de los spots van a estar no disponibles como máximo de esta manera sólo el 25% de los spots o el porcentaje que especificamos aquí se va a actualizar y el resto va a estar atendiendo el tráfico que esté llegando a nuestro servicio o nuestra aplicación cuando terminen de actualizarse estos nosotros podemos decir cuántos segundos después de que esté lista empiecen a actualizarse el próximo batch de 25% y así hasta que se actualice todo nuestro sistema y aquí le decimos ok quiero que el el pod el container que se llama nginx proxy ahora utilice nginx pero la versión 1.12 y le puedo dar update entonces voy a empezar a actualizarlos como ven no está actualizando todos de golpe porque de esta manera seguimos teniendo servicio obviamente los pods que se están actualizando dejan de recibir peticiones entrantes entonces de esta manera no tenemos down times en nuestro servicio y actualizamos en producción una aplicación y bueno ahí va a ir actualizando poco a poco todo nuestro sistema y bueno por último si quieren que su clúster ya no lo van a utilizar tienen dos opciones pueden borrarlo o pueden decir que el tamaño del clúster sea cero nodos de esa manera no pierden su configuración simplemente cuando quieran utilizarlo vuelven a hacer que sea de un nodo de una máquina y en ese momento le siguen cobrando y pueden seguir utilizándolo sin embargo si quieren borrarlo completamente y no les importa ya perder su configuración la cual fue lo que deployamos ahorita pueden también borrarlos directamente y pues eso es todo por el webinar de hoy espero les haya gustado y hayan aprendido algo interesante chau 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 chau